No hay manera de que fueras para eso, con un corrido, una mujer ha regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer feria en manera de un rey, un juego muy avanzado para un güey Vivo mi vida, viviendo en el reposo, de un bar que conozco, viejas pero no es gozo Y me puedes hallar en la calle, cualquier tipo, gastando suenas con mi equipo Parece que me hice patrote, y cosas no estimo, hasta cambiar la moda de un camino Y piensas que soy falso, póngame de frente, te tomo estos niños, soy mi vieja Y no me juzques a mi mundo y todo el discorso, y estamos de la calle a las ventas regmus om Y aquí estoy elegible, en dir a las mujeres puño en mi Todo lo que dijes por ti, todo lo que dijes por ti Todo es el plan de amor No voy a brotar Todo lo que me respondí Todo lo que me dice que soy Todo es el plan de amor Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo De gracias que todo conquistado No quiero nada que seguir sufriendo Para quien, que felices solamente es un infierno Si, esto es solo para aquellos Robos peloteros que saben Cómo disfrutar de lo bueno Chicas quieren detenerme a mí Y les duele que me sigo tan feliz Soy solo yo, nena No fue billete La única manera de asumir Solo fuete Gracias a aquellas que saben tratar Inclusiones como la yo en general Sigue el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro como la bendita Es 30 años que no es cuestión de insultar Es tristeza, no tengo final Cómo deportar Todo lo que me respondí Todo lo que me siento Hoy voy a tener el plan de amor Cómo deportar Todo lo que me siento Hoy voy a tener el plan de amor Chicas, a ver, vamos a bajar a un río, Chicas ¡Para qué maldición! ¡Para qué maldición! Mejor he de agradecer Y no gracias porque tú me hiciste Tú has dejado la mentira que debo hacer Despreciaste todo lo que pude ser Desilusión para ti, no quiero creer Yo soy hombre y eso no pararé No te pasa nada porque con un profesor se lucen con almas Y volver a vivir sin la paz Y hasta aquí estoy bien, no me pasó la esquina Soy el mismo perro que salió de la letrita Y aquí hacer ruido con la voz más alta A mí me cobra lo que te falta Duer para mí primera vez sin practicar Haz de tu mujer una buena palatita Y ahora que dice todo es un parado En tu viviendo cerca y cuenta como sea Yo soy hombre y eso no pararé Todo lo que haces con ti Todo lo que dispuesto y todo es el gran de amor Yo soy hombre y eso no pararé Todo lo que hace con ti Todo lo que dispuesto y todo es el gran de amor Yo soy hombre y eso no pararé Muchas gracias Yo soy hombre y eso no pararé Llega el río una vez más